¡Muchas gracias! ¿Cómo te sientes con este premio aquí hoy? Me siento muy bien, estoy muy orgullosa de estar aquí y esto es para mis personas de mi isla Ok, es para tu isla, quiero dar un mensaje hermoso para tus personas y no solo las personas Ok, el mensaje hermoso es que me encanta todo mi gente, quiero que todos estén aquí conmigo y eso es todo